Que tus sueños sean más grandes que tus miedos Que la vida sea un juego, que siempre quedes primero Que tu tiempo no se escape entre tus dedos Y que todas esas dudas que te aterran se conviertan en si puedo Que tu odio se transforme en un te quiero Y que todas tus mentiras pidan un cambio sincero Que tus besos sean más grandes que tus dedos Que ningún error te impidan tu vida Ver la salida y volver a empezar de cero Que tu alma no sea de nadie, que tu mente sienta paz Y que si caigo me levanto y lo pretendo una vez más Que tu corazón sea libre y no dependa de otro ser Y que el futuro fluya puro sin torturas del ayer No te preocupes por el tiempo Tendrás cada respuesta a tus preguntas Pero en el justo momento buscaste la felicidad en todas partes Y tal vez un día olvidaste que siempre estuvo aquí dentro Voy a salir, quiero luchar Llevar mi vida a otro lugar No me importa nada más Ahora voy buscando mi verdad Voy a salir, pienso llegar Mi vida acaba de empezar Me cuesta oportunidad Ahora sé que todo va a cambiar Nadie va a cortar mis alas hoy Nadie va a impedir que pueda llegar donde voy Nadie romperá jamás mi pobre corazón Hoy comprendí que el camino solo lo construyo yo Y a partir de hoy sé que no lo olvidaré Seguiré de pie Pase lo que pase lucharé Y sé que no será fácil mantener la fe Pero estoy seguro de que un día lo conseguiré Daré lo mejor de mí, trataré de ser valiente Siempre intentaré que el mundo no destruya mi presente Soy consciente de que el mundo es una selva de problemas Pero sé que está en mi mano, que pueda ser diferente No más lágrimas, no más dolor, no más noches Así no quiero ni un segundo más de ruido Quiero ser feliz Alguien dijo una vez que vivir es soñar Pues yo viviré soñando y no despertaré jamás No te preocupes por el tiempo Tendrás cada respuesta a tus preguntas Pero en el justo momento Buscaste la felicidad en todas partes Y tal vez un día olvidaste que siempre estuvo aquí dentro Voy a salir, quiero luchar Llevar mi vida a otro lugar No me importa nada más Ahora voy buscando mi verdad Voy a salir, pienso llegar Mi vida acaba de empezar Me cuesta oportunidad Ahora sé que todo va a cambiar No hay motivo para estar hundido Debes saber Que detrás de este castigo tu alma vuelve a nacer Saca fuerzas de tu pecho y vence al mal esta vez No hay más ciego en este mundo que el que no quiere ver No hay excusas, ahora grita fuerte y mírate bien Es tu vida, corre antes de que se largue el tren En tu pecho hay algo mágico que quiere crecer Es la llave a tus problemas, tú decides qué hacer Voy a salir, quiero luchar Llevar mi vida a otro lugar No me importa nada más Ahora voy buscando mi verdad Voy a salir, pienso llegar Mi vida acaba de empezar Me cuesta oportunidad Ahora sé que todo va a cambiar Todo va a cambiar Cambiando la piel Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar Todo va a cambiar